bueno amigos bienvenidos un miércoles más software phishing este miércoles va a ser un poco raro no me ha dado tiempo preparar bueno pues prepara adecuadamente un brico y no tenía nada así interesante para esta sesión que bueno pues como ya había comentado pues para hacer en medio de la semana así que voy a aprovechar para hacer algo nuevo aunque es un formato que ya se extiende mucho por youtube el video blog pues creo que lo voy a instaurar en el canal pero bueno con menos asiduidad de semanalmente me viene bien pues para cuando no me da tiempo de preparar algo de brico algo de artesanos en fin así que vamos con la cabecera y os comento que tengo en mente bueno pues ya como iba diciendo pues esta semana me ha cogido un poco el toro no he podido preparar lo que tenía en mente y bueno pues voy a voy a cambiar un poco el tercio y introducir un bueno pues una nueva sección como comentaba de un vídeo blog tampoco tengo muchas pretensiones ni nada simplemente pues bueno pues comentar algunas cosas que tengo en mente sobre el mundo de la pesca quizás comentaros algunos algunos señuelos que tengo por ahí por por revisar y bueno para que os haya vayáis haciendo una idea de lo que serán las próximas semanas en el canal así que para no enrollarme más vamos a comenzar lo primero que se me ocurre es bueno creo que en mi página web hay una descripción en el principio donde hablo sobre mi visión de la pesca y tal una retrospectiva histórica digamos de la humanidad con referencia a la pesca y bueno en el canal no había hecho nunca una una declaración de intenciones mucha gente no bueno vosotros que me seguís sabéis de que va al canal de revisiones de señuelos y un poco de brico y poco más a veces me preguntáis por los enlaces por los links de compras y todo esto y bueno la verdad que siempre intentó poner un poco de mano izquierda y invitaros a que lo busquéis por vuestros propios medios porque pues porque a mí nadie me paga los señores los compro yo y y quiero que así siga si uno recibe material digamos gratuitamente para analizar ya está un poco subjetivado a dar una opinión bueno pues dentro de lo que cabe positiva entonces pues yo quiero mantenerme un poco en la línea de la objetividad vale eso por un lado así que cuando me preguntéis un link de compra y os conteste con el típico buscarlo por tal buscarlo por cual pues que entendáis por qué a lo largo de los vídeos siempre sólo dan las pistas para localizarlo pues a través de aliexpress a través de beige donde pues donde sea así que si estáis atentos al vídeo normalmente no vais a tener problemas para localizar ese tipo de señuelos ya os digo que no me parece ético hacer publicidad bueno con los links de comprar por primero porque yo no gano nada y segundo pues porque quiero mantener la objetividad del canal mientras sea posible y espero que sea siempre así al menos hasta que me divierta cuando deje de divertirme pues no sé lo dejaré o no sé lo que haré eso por un lado después está el tema de bueno diferenciarse un poco de otros canales de pesca ya hay muchos canales de pesca donde se enseña las jornadas de pesca los sitios donde se pesca las técnicas en fin yo intento retirarme un poco de eso fundamentalmente porque bueno pues porque no no es lo mío no no es lo mío y no no es lo que no es lo que pretendo a mí mi idea con el canal es compartir mi experiencia con los señuelos y bueno enseñaron lo positivo o lo negativo y vosotros lo aplicáis a vuestro sitio porque ya os digo que viendo pesca viendo vídeos de pesca de maravillosos pescadores maravillosos lugares de pesca con maravillosos señuelos pues yo la verdad que no he aprendido nada yo he aprendido viendo algo viendo un señuelo buscando vídeos en internet viendo como trabaja como en la acción como se funciona y si me gusta y me convence para cubrir mis necesidades pues lo compro y lo pruebo y así entonces pues en este canal quizás algún día me dé por hacer un vídeo pero no va a ser la tónica general no voy a subir vídeos de pesca ni de los días que voy a pescar ni nada así que es verdad que de vez en cuando suelo integrar alguna de mis capturas o alguna de las pruebas de los señuelos pues como material adicional pues para no estar todo el rato viendo mis manos a través de la cámara y hacer un poco más atractivo pues el vídeo entonces pues lo dicho ya hay muchos gurús de la pesca que hacen unos vídeos espectaculares en cuanto a calidad y formato pero ese no es este canal así que lo digo por otro lado pues otro de mis objetivos en el canal es difundir lo que ahora se habla que es una moda que el captura y suelta pero que yo llevo practicando más de 25 años en más solo hace unos 10 años cuando empecé a pescar en el mar fue cuando empecé a matar pescado antes nunca había matado un pescado así que el objetivo uno de los objetivos no es el fundamental pero bueno si es importante para mí pues difundir el respeto y el amor por las especies que perseguimos y dejar de verlas como un objeto que se posee que se consume y que y que mucha gente es incapaz de entender que son animales que están luchando por su vida detrás de la línea y que se merecen por lo menos un respeto en el trato y como mínimo la compasión cuando van a ser sacrificados para nuestro propio consumo así que ese es uno de los de los objetivos pues importantes de este canal de difundir el el respeto y el amor y el sentimiento por esos animales que tanto nos hacen disfrutar y que cada vez son más escasos y que como no los cuidemos nosotros no los va a cuidar nadie porque cuando empiecen a escasear a los primeros que van a quitar de del juego van a ser a los pescadores deportivos porque la pesca industrial mueve mucho dinero y desde luego no se van a sacrificar para que podemos para que podamos seguir pescando los pescadores deportivos entonces se trata un poco de eso de difundir el mensaje de que bueno pues estamos practicando una afición yo no lo veo como un deporte lo veo como una afición un hobby una manera de pasar el rato más o menos dañina eso ya en función de la ética y la filosofía de cada uno porque no dejemos de pensar que independientemente de si soltamos o no el animal al final siempre le hacemos daño pero bueno ya siempre digo que la relación del hombre con los animales es de depredador presa y bueno en estos días que corren en esta vida moderna pues tenemos la oportunidad de pensar si podemos soltar ese animal y dejarlo para un futuro pues para consumirlo en un futuro o incluso para para luchar de nuevo con él en un futuro porque no porque al final de lo que se trata es de de pelearnos con grandes presas y obtener grandes emociones y sensaciones y bueno al final la muerte de la del animal a mí no me no me produce ningún ninguna alegría y ninguna satisfacción así que esa es otra en este canal nunca veréis animales muertos ni nada por el estilo ni me veréis con muchas piezas enseñando muchas piezas porque cada pieza que cada pieza que capturo la fotografío o le grabo el vídeo hago lo que sea y la suelto no voy a decir que no mato peces porque sería una tontería sería una tontería pasarte la vida pescando y comprar los peces en el supermercado de disfactoría cuando me surge la extrema necesidad de consumir un pez pues sacrifico el que considere más adecuado y lo llevo a casa y se consume pero desde luego no le hago fotos en el fregadero ni lo enseño muerto ni nada de eso intento siempre darle la dignidad que se merece al animal ni lo veréis ni veréis fotos ni vídeos mía del animal colgado del hilo enseñándolo como si fuera un trofeo en fin siempre intento retratar la escena con el mayor respeto posible para el animal así que por otro lado eso y bueno y ya para terminar bueno para terminar no porque queda un rato tengo aquí un montón de material pues nada quería ir enseñando un poco así por encima pues todo el material que tengo aquí acumulado pendiente de revisión que algunos no lo he podido probar otros lo he probado pero no he podido grabar vídeos en fin una serie de circunstancias que hace que aquí tenga la mesa llena de señuelos por probar y que aún no habéis visto ni os he comentado nada así que vamos a ello voy a empezar con los señuelos articulados o tipo swing bay hace unos meses me dio por este tipo de señuelos creo que tienen su momento en el mar no están muy instaurados pero bueno tengo aquí este tengo tengo este otro tengo otro más muy parecido a este que está en la caja y bueno tengo que encontrarles su momento tengo que encontrarse los ya hablaremos de ellos más en profundidad pero ahí están yo los veo aquí tengo otro más articulado que este sí que me lo ha pedido paco fishing un saludo uno de los suscriptores que que toda la semana me comenta me dice me dice su opinión me recomienda cosas en fin y quizá el tiny magallón es una copia del tiny magallón de creo que de jackal o si no de jackal de little jack ahora mismo no recuerdo porque son marcas muy muy parecidas y bueno este señuelo pues ya lo estaba probando y tal pero aún no he podido grabar el vídeo ni enseñarlo él me lo recomendó me dijo que era muy luminero y bueno yo todavía no lo he cogido nada la verdad que no lo he probado muy en profundidad pero bueno ya hablaremos de él más en profundidad este sería la sección de señuelos articulados ah bueno no tengo aquí otro que está todavía aquí en la caja esa es la caja porque lo he guardado porque sí que lo he estado probando este esto lo podríamos catalogar como cosas extrañas es un señuelo articulado con babero profundizador y híbrido con la cola de vinilo es de kingdom y bueno ya os comentaré porque porque tiene eso aquel esto ya os digo podríamos catalogarlo como cosas extrañas que veo me gustan y con los precios que tienen pues a veces es difícil resistirse y al final me estoy convirtiendo en una especie de coleccionistas de coleccionistas de plástico asiático es una afición como otra cualquiera guardo un poco este esta cabeza y bueno pues mira aquí tengo estos vinilos que son copias de los megabas creo que se llama deep sleeper y bueno todavía tenemos que probarlo un poco más pero no sé de momento no puedo hacer una opinión positiva de ellos pero bueno ahí están ya ya os iré comentando en el apartado de las cosas extrañas pues mira bueno no es que sea un señuelo extraño es un tipo cranberry con con babero de superficie que ahora llaman weight baits y bueno me gustó el tamaño y el peso creo que es de 9 gramos y ahí lo tengo por probar pero me gusta me gusta bastante el día que lo probé me sorprendió bastante así que ahí también queda dentro de las novedades pues esta temporada la gente de kingdom está sacando un montón de señuelos algunos muy interesantes otros pues que pasarán sin pena ni gloria uno de ellos es este es una ya no diría copia es una reinvención una nueva visión del del sayori de little jack a diferencia del sayori pues tiene una una argolla en la punta y otra aquí dos acciones diferentes es un señuelo bueno pues no lo tengo de hace mucho lo he probado un par de veces pero todavía no tengo una opinión así que por eso todavía no me habéis oído hablar de él por otro lado en ese rango que están estos nuevos copias de bander flutter de también de kingdom que ha reinventado el modelo exactamente lo mismo le han cambiado le han añadido detalles le han añadido cositas esta es la versión de 7 de 70 milímetros y 8 gramos creo y esta es la de 4 gramos y 4 centímetros este en realidad lo compré por error pero bueno me ha sorprendido bastante ya más adelante haré un vídeo sobre 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 estos señuelos pues estoy esperando algunos más así que por ahí quedan paseantes hundidos paseantes hundidos que no lo he dicho aquí tengo también otro nuevo de kingdom una reinvención su versión de de un propeller y bueno esto lo he comprado por pura curiosidad nunca he sido muy muy fan de este tipo de señuelos pero pero bueno últimamente están muy de moda y en el mar he visto ya más de un pescador con ellos en el mar y digo leche lo voy a lo voy a comprar y lo voy a probar a ver qué tal y nada solo lo hemos ha visto como la acción que tiene y una vez que violación detiene pues ya determinó cuándo lo voy a emplear y ya más adelante pues también os contaré por último tengo aquí de la volviendo al apartado cosas muy 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 raras tengo aquí este calamar que no recuerdo la marca ni nada solo sé que es una copia de bueno pues de los calamares de chase bait que es espectacular es espectacular y bueno pues aún no estoy ni siquiera bueno lo he sacado de la caja para verlo pero pero poco más no he tenido la oportunidad de mojarlo ni nada simplemente porque no sé cómo voy a montar aún estoy estudiándolo pero bueno el calamar es espectacular es decir que un poco pesado pesadamente grabamos solo el vinilo pero tengo que buscarle la manera de pues de montarlo y de usarlo y cuándo lo voy a usar y cómo lo voy a usar porque esto se escapa un poco de de lo que yo me suelo mover pero sí que es verdad que llevo llevo años siguiendo esa carrera tecnológica que hay entre los diseñadores y creadores de señuelos sobre todo aquí en españa en el mundo de los calamares y esta marca que no sé si es norteamericana o australiana pero ha hecho una innovación espectacular con este modelo y los y los chinos como no era raro pues lo han copiado y este es el resultado es exactamente idéntico ya el día que hagamos el vídeo pues os hablaré un poco más de ello y veremos los vídeos y tal y bueno y con este calamar pues terminamos este este video blog que bueno pues que con la idea de poder instaurarlo en el futuro pues a lo mejor cada tres semanas o una vez al mes y así que os dejo aquí la iniciativa para que empecéis a comentarme cosas preguntas cuestiones que tengáis dudas cosas que os interese saber y que yo pueda responder pero la voy a ir recopilando y cuando tenga un volumen como para hacer un vídeo interesante pues lo publicaremos así que ya os digo me ponéis en los comentarios pues lo que os interese saber cualquier duda cualquier cosa que queráis preguntar que yo ya me tomaré la libertad de responder o si puedo y si no puedo pues lo comentaré o o lo que sea vale así que nada espero que os haya gustado este vídeo fuera de lo común en el canal y como siempre pues nos vemos por la playa y y y y y y